La música disco La música disco Bueno, un saludo para toda la gente de San Jerónimo Norte Y bueno, espero que puedan ver un lindo fin de semana acá en Jurín Un saludo para Comprar Marano ¿A quién? Para ti, para Comprar Marano Para Comprar Marano, un abrazo grande Y que tenías una carrera espectacular Y fue la de serie Estuve en Arrecife el otro día ¿En serio? ¿No te echaron o no? Está hermoso Está muy lindo Ahora voy a volver a regresar Porque lo quiero mucho a Arrecife Chao Roberto, un gustazo enorme Que yo chavo Bueno